Música Continuemos entonces con el literal A del punto 2 del taller número 9 Nos dicen, sea A una matriz con entradas 8 menos 10, 5 menos 7 Para el literal A nos dicen, determine cuáles de los siguientes son vectores propios de A En cada caso justifique su respuesta Estos son los tres vectores que nos piden probar si son vectores propios o no de la transformación asociada a esta matriz Lo primero que debemos de recordar es que todo vector propio cumple con esta Es decir, que si yo ingreso un vector a la transformación y me da como resultado un múltiplo escalar de lo que yo ingresé Decimos entonces que ese vector es un vector propio Aquí estaría ingresando X y obtengo como resultado tantas veces ese vector que yo ingresé Si esta es la matriz de la transformación, podemos decir entonces que la transformación con la que vamos a trabajar tiene este arreglo Sería 8X más 5Y menos 10X menos 7Y Miremos que pasa para el primer caso Vamos a ingresar este vector a la transformación Y si lo que obtenemos es un múltiplo escalar de eso que ingresamos, decimos que ese es un vector propio Entonces tenemos que es 8 que multiplica X, pero en este caso X es menos 1 Más 5Y que multiplica, en este caso es a 2 Aquí tenemos menos Y que multiplica X, menos 7 que multiplica Y, en este caso 2 Ejecutando las operaciones indicadas, aquí tenemos 8 menos 1, tenemos menos 8 más 5 por 2, 10 Es decir, 10 menos 8 Tenemos como resultado 2 Y la parte de abajo, la componente en Y, tenemos que es menos 10 por menos 1, tenemos 10 Y aquí tenemos 10 menos 14, tenemos menos 4 Es fácil visualizar que lo que se obtiene como resultado es un múltiplo escalar de lo que nosotros ingresamos a la transformación Por lo tanto, el vector con coordenadas menos 1, 2, sí es un vector propio para esa transformación Y lo podemos ver de esta forma Estamos ingresando a la transformación el vector menos 1, 2 Y obtenemos como resultado tantas veces ese vector ¿Cuántas tantas veces? Menos 2 veces este vector En este caso decimos que Menos 1, 2 Si es vector propio Para la transformación T Asociado a un valor propio Igual a menos 2 Continuamos con el segundo caso Miremos si esto es un vector propio o no para la transformación Asociada a la matriz A Es decir, a esta transformación Hacemos lo mismo Evaluamos en la transformación El vector Menos 4, 4 8 Menos 4 5 por 4 Menos 10 por menos 4 Menos 7 Por 4 Tenemos que esto es igual a Menos 8 por menos 4 Tenemos que es menos 32 Más 5 por 4, 20 Aquí tenemos 40 Y aquí tenemos menos 28 Evaluamos las operaciones indicadas Y aquí tenemos que esto es Menos 12 Y aquí tenemos 12 Como lo que obtuvimos De imagen Es múltiplo escalar De lo que ingresamos Decimos Que menos 4, 4 Si es un vector propio De la transformación T Continuamos con el tercer caso De este literal Probemos si este vector Si es vector propio Para la transformación T Procedemos de la misma forma Evaluamos en la transformación El vector con coordenadas 1, 2 Esto es 8 Que multiplica a 1 Más 5 Que multiplica a 2 Menos 10 Que multiplica a 1 Menos 7 Que multiplica a 2 Aquí tenemos Aquí tenemos 8 Más 10 Tenemos 18 Y aquí tenemos Menos 10 Menos 14 Tenemos Menos 24 ¿Cómo? Lo que obtenemos como imagen No es múltiplo escalar De lo que ingresamos Decimos que el vector 1, 2 No es un vector propio De la transformación T Literal B Del punto 2 Del taller número 9 Nos dice Haya los valores propios De la matriz A Antes de empezar Haya los valores propios De esa matriz Recordemos algo Si nosotros tenemos Una matriz En términos generales Con coordenadas Con entradas A, B C, D Una forma De encontrar los valores propios Es utilizando La ecuación característica Que viene siendo El determinante De esta matriz A menos lambda B C D menos lambda Y este determinante Igualado a 0 Solucionar este determinante Es decir Multiplicar este término Por este término Menos este término Por este término Factorizar Y llegar a una ecuación Lo podemos hacer De esa forma O podemos utilizar Esta fórmula express A lo que se llega Después de ejecutar Todas estas operaciones Indicadas La cual sería Lambda al cuadrado Menos A más D Que multiplica Lambda Más A por D Menos C por B Y esto igualado a 0 Entonces en este tipo De ejercicios Para hallar valores propios O empezamos Desde esta ecuación O utilizamos Esta fórmula Que ya está Más sintetizada Es decir A esta ecuación Se llega Cuando se ejecutan Estas operaciones Indicadas Aquí en este determinante Utilicemos entonces Esta expresión Para hallar Los valores propios Que viene siendo Igual a la ecuación Característica De la matriz A Entonces tenemos Utilizando esto Que sería Lambda al cuadrado Menos A más D ¿Quién viene siendo A más D en este caso? 8 Más Menos 7 Y esto que multiplica A lambda Más A por D Es decir 8 por menos 7 Menos C por B Menos 10 Por 5 Y todo esto Igualado a 0 Miremos Que nos queda Después de ejecutar Las operaciones indicadas Lambda al cuadrado Aquí tenemos Al interior de este paréntesis 8 menos 7 Entonces tenemos Que esto es 1 Y con este menos Entonces nos queda Menos lambda Por este lado Tenemos 8 por menos 7 Tenemos que eso es Menos 56 Menos Por menos 10 por 5 Entonces tenemos Menos 56 Menos Perdón Más 50 Tenemos que esto es Menos 6 Igual a 0 Llegamos a esta expresión Estamos a un paso De poder decir Quienes son los valores Propios Para la matriz A Factoricemos esto Para factorizar esto Decimos Dos números que multiplicados Nos den menos 6 Y dos números que restados Nos den menos 1 Entonces podemos pensar En el 3 Y en el 2 Y como restados Tienen que dar Menos 1 Entonces a este le ponemos Signo negativo Y a este le ponemos Signo positivo Y vemos que cumple Menos 3 por 2 Menos 6 Y menos 3 más 2 Tenemos que es menos 1 De esta ecuación Entonces podemos concluir Que ella se satisface O cuando este término Es 0 O cuando este término Es 0 Es decir Lambda igual A 3 O Lambda igual A menos 2 Y estos serían Los valores propios Asociados A la matriz A Literal C Del punto número 2 Del taller 9 Nos dice Encuentra el conjunto De los vectores propios De A Correspondientes A cada valor propio E interprételo Geométricamente Y grafíquelo Del literal anterior Logramos concluir Que los valores propios Para esta matriz Asociados a esta matriz Es 3 Y menos 2 Recordemos Que si tenemos Una matriz Con entradas A, B C, D Y queremos conocer Quienes son los vectores propios Asociados a esa matriz Debemos de partir De la ecuación homogénea Que viene siendo La que voy a poner A continuación Sería A Menos Lambda B C Y D Menos Lambda Todo esto que multiplica A XY E igualado Al vector nulo Esta es la que vamos a utilizar Para poder conocer Quienes son los vectores propios Asociados A cada uno De los valores propios Que determinamos previamente Calculemos Vectores propios Primero Para Lambda Para un valor propio Igual a 3 Utilizando esta ecuación Entonces tenemos Que la ecuación homogénea Sería 8 Menos Lambda Como estamos trabajando Para un Lambda De 3 Entonces Ponemos aquí 3 5 Menos 10 Y menos 7 Menos Lambda Es decir Menos 3 Todo esto que multiplica A XY A XY Igualado Al vector nulo Ejecutando las operaciones Indicadas Y multiplicando esta matriz Por este vector Tenemos que esto es 8 menos 3 8 menos 3 Tenemos que es 5 5X Y igual a 0 Y igual a 0 Y menos 10X Menos 10Y Igual a 0 Que podemos notar Que ambas ecuaciones Son equivalentes Es decir Ambas ecuaciones Representan la misma línea recta Que pasa por el origen Vamos a decir Vamos a decir entonces Que los vectores propios Asociados A este valor propio Van a ser los XY Que satisfacen Tanto a esta ecuación Como a esta ecuación Pero como son las mismas Con que trabajemos Con una de ellas Es suficiente Trabajemos con la ecuación 5X Más 5Y Entonces podemos decir Que los vectores propios Asociados a este valor propio Van a ser todos los puntos Que pertenecen a esta recta Sin considerar El vector nulo O lo podemos ver De otra forma Como los múltiplos escalares Del vector director De esta recta Y aquí visualizamos Que un vector normal De esta recta Es el que tiene Coordinada 5, 5 Y a su vez O de esta forma Podemos decir Que un vector director Es cambiando El orden de sus entradas Y ponerle signo Contrario a cualquiera de ellas Menos 5, 5 Entonces Todos los vectores propios Asociados A este valor propio Van a ser los múltiplos escalares De menos 5, 5 Aclarando Que un vector propio No puede ser El vector nulo Entonces Decimos Con R Diferente De 0 Y R Perteneciente A los reales Para determinar El otro conjunto De vectores propios Asociados Al otro valor propio Se procede De la misma forma Ya lo hacemos Entonces Para el ande Igual A menos 2 Utilizamos la misma ecuación La ecuación homogénea Nos quedaría Esto entonces 8 Menos Lambda Menos 2 Tenemos 5 Por aquí tenemos Menos 10 Menos 7 Menos Lambda Es decir Menos 2 Todo esto que multiplica XY Y Igual al vector nulo Sustamos las operaciones Indicadas Estas diferencias Y lo multiplicamos Toda esta matriz Por este vector De aquí Esto nos quedaría 8 más 2 Aquí tenemos entonces 10X Más 5Y Tenemos menos 10X Menos 7 Más 2 Tenemos menos 5 Todo esto igual Al vector nulo De aquí sacamos Dos ecuaciones 10X Más 5Y Igual a 0 Y menos 10X Menos 5Y Igual a 0 Los vectores propios Asociados Este valor propio Van a ser Todos los vectores Que tengan componentes XY Que logren satisfacer Tanto esta ecuación Como esta ecuación Pero También se visualiza En este caso Que tanto esta ecuación Como esta ecuación Representan la misma recta Es decir Son ecuaciones equivalentes Entonces podemos decir Que los vectores propios Van a ser todo ese conjunto De puntos Que pertenezcan Ya sean A esta recta O a esta recta Porque son las mismas Sin considerar El vector nulo O lo podemos decir también Que ese conjunto De vectores propios Van a ser los X Que da como resultado Los múltiplos escalares Del vector director De esta recta Si un vector normal Para esta recta Es la que tiene Componente 10 Es 5 Un vector director Va a ser la que tiene Componentes entonces Menos 5 Y 10 Aclaramos Que ese pertenece A los reales Y ese Diferente de 0 Ya que un vector propio No puede ser el vector nulo La representación gráfica De los resultados Que acabamos de obtener Sería el siguiente Correspondientes A este valor propio Nos dio que los vectores propios Eran todos los múltiplos escalares De menos 5 5 Aquí entonces tenemos 3 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Es decir Todos los múltiplos escalares De este vector Van a cumplir Como vectores propios Asociados a este valor propio En otras palabras Serían todos los puntos Que pertenezcan a la recta Generada por este vector Y cuando nos hablamos Del valor propio Igual a menos 2 Tenemos que el conjunto De vectores propios Serían Los múltiplos escalares De menos 5 10 En otras palabras Los vectores propios Asociados Al valor propio Igual a menos 2 Van a ser Todos los puntos Pertenecientes a la recta Generada por este vector Y con esto Concluimos el ejercicio El objetivo Me Gracias por ver el video.